me permitiría pedirles un gran aplauso para presentar a nuestro keynote de la mañana el señor Doug Madori de Kentik. Nuestro keynote de hoy nos va a hablar de los, digamos así, como el top, los mejores fallas de BGP. Algo así, las más coloridas y las más divertidas en cierto sentido. Así que, con un aplauso lo recibimos a Doug Madori de Kentik. ¿Hola? Como dijo Carlos, soy Doug Madori, soy de Kentik. Y mi charla es una breve historia de los mayores incidentes de BGP en Internet. Me encanta venir a la CNIC. Ya vengo desde hace 10 años. Gracias, Carlos, por invitarme. Y me encanta estarles dando esta charla hoy un poco de los antecedentes de cómo apareció esto. El año pasado, en Estados Unidos, el FCC, que es la Agencia Federal para Comunicaciones, se interesó en BGP y quería solicitar la opinión del sector para ver de qué manera se podía mejorar la seguridad y las operaciones. De manera que esta organización, B-TAC, como grupo, representa los proveedores de banda en Estados Unidos. Y ellos juntaron un conjunto de expertos para que escribieran un informe y llamaron a todos los de BGP de Estados Unidos para escribir un informe, recomendaciones, explicaciones de los problemas. Y yo estuve en ese grupo y mi principal contribución fue escribir un poco la historia. Para alguien que es nuevo en el tema, si nosotros fuéramos a resumir qué es lo que ha estado ocurriendo en las últimas décadas en BGP, cuál sería el escenario y las historias que se cuentan. De manera que yo escribí eso el año pasado y lo publicaría nuevamente este año, lo escribí en el blog de Kentic. Y Carlos me llamó y me dijo si se podría traducir al español. Yo hablo un poco de español. Tal vez haya una versión en portugués algún día. Entonces, esta charla habla de algunas de las cosas. Hay más en el informe. Esta historia comienza a principios de la historia en el 89. Y esto comenzó entonces con el protocolo. Bueno, dos servilletas, tres servilletas. ¿Quién sabe? Así que estos fueron los tres lados de unas servilletas. Y para no perder nada de esa reunión, vamos a dejarle estas servilletas. Así que pasemos por la historia de los incidentes de BGP. Recuerden que uno de los problemas provocados por estos incidentes es que hubo como una especie de interrupción del tráfico legítimo de Internet o unas direcciones erróneas de comunicaciones por intercepciones. Y generalmente es una u otra. Entonces, cuando yo hablo sobre este tipo de incidentes, a veces me gusta hablar que existen en un determinado espectro. Algunos de estos son difíciles y otros no tanto. Y el espectro de dificultad para mitigar estos incidentes también tiene que ver. Y a veces son simplemente errores. O sea, a veces son errores que nos... Y en el otro extremo del espectro, tenemos a los adversarios que realmente entienden las debilidades de nuestros sistemas de ruteo y usan eso para los ataques. Así son distintas situaciones. Cuando comencé a escribir informes sobre este tipo de incidentes en el 2009, realmente no éramos tan buenos en determinar las cosas y determinarlas a lo largo del espectro. Y hemos avanzado mucho. Y a mí lo que me gusta hacer es... Cuando hablo de estas fugas, me gusta hablar en las que tienen que ver originación, origen y las de adyacencia. Y esto da una taxonomía de distintos tipos de situaciones de fugas y se definen como que algo que va más allá del alcance intencionado. Pero está bueno dividirlos entre origen y adyacencia. Lo que es de origen es tomar de un proveedor de tránsito. Son distintos escenarios, pero todos, cualquier tipo de filtrado de origen no va a ayudar. Así que se necesita hacer otra cosa. Entonces, con las fugas en origen, son las que primero afectaron Internet. Y eso fue en el año 1997. Aquí tenemos la fuga, el incidente AS-7007. Fue producido por un bug de software en un router porque afectaba toda la tabla de ruteo global. Y lo que fue malo de eso es que en ese momento, cuando se aisló el problema, se suprimió el router problemático, esa información seguía circulando. Y entonces, entre tanto, hemos avanzado mucho y hoy en día eso no ocurriría. Pero en aquel momento nos resultó bastante difícil solucionar eso. Tuvimos desde entonces varias fugas de origen. Tenemos el Truc Telecom, esa fuga de diciembre de 2004. Y hace unos años di una charla para ver, usábamos estas cifras de 100.000, 20.000 rutas que se usaban para propagarlo lo más lejos posible. Y esas son las peores. Había mucha preocupación de que había sido, por ejemplo, uno de China Telecom y había otras rutas de China. Pero, de hecho, no hubo una de estas fugas de este tipo durante bastante tiempo ahora. Pero también tenemos esta categoría de incidentes que tiene que ver tanto con la parte intencional y la parte accidental. Estos incidentes, los más famosos, tenemos el de Pakistán que trató de bloquear YouTube. Ellos anunciaron esto y hubo una fuga. Y hemos visto esta situación varias veces a partir de esa fecha. Y el más reciente fue con Twitter. Durante el golpe militar de Myanmar en primavera de 2021. Y ahí afectó las redes sociales y los ISPs. Y hubo un BGP que produjo trastornos en sudeste asiático. Y un año más tarde, casi exactamente a la misma fecha, luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hubo también un crackdown en medios independientes. Y eso fue uno de tipo black hole. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos escenarios? Es que en ese año que transcurrió, Twitter desplegó, crearon robas para todas las rutas, sacaron los inválidos y como resultado, el impacto debido a este incidente o fuga intencional, pero también accidente, se logró minimizar. Y nuevamente, hace pocas semanas, también hubo un secuestro por parte del gobierno de Iraki. O sea, fueron un tráfico tipo black hole que se fugó. Y como Telegram tenía las medidas necesarias, entonces la disrupción fue mínima. Y ahora vamos a ver las fugas por adyacencia. Aquí toman rutas de una parte y se la pasan a otra parte que no debería. Este es el caso de Main One, es un proveedor en Nigeria que tomaba rutas de otros proveedores y se los transmitía a China Telecom y al resto del mundo. Y eso provocó distorsiones a los proveedores de contenido. Y en un par de horas anunciaron que no es otro ataque de tipo de China. Y luego hubo otra fuga importante hace un par de años. Y hubo una fuga de unas 28.000 rutas, pero se creó unas 200 más específicas. Pero esas afectaban a los proveedores de contenido como CloudFair y otros que fueron los que sufrieron más. Pero como mencioné antes, pueden ser problemáticos porque los orígenes, y tengo algunos ejemplos, por ejemplo, la verificación de los orígenes de esas rutas no sirve. En algunos casos, por ejemplo, el de Allegheny Tech, algunas de las rutas eran más específicas. Y como CloudFair, en este caso había experimentado la peor disrupción como resultado de esto. Pero para luchar contra esto, teníamos que SPA. Y alguien puede decir, bueno, este Bridging Gap Protocol no tiene sentido. Pero yo digo que sí, que funciona bastante bien. Y muchas de estas situaciones se le culpan a BGP. Y BGP, de hecho, es un síntoma en las caídas de síntomas o en otras. BGP es lo que teníamos para ver que esto estaba ocurriendo. Y se ve esto más bien como un síntoma y no como una causa. Hay unas debilidades inherentes en el protocolo. Y entonces, ¿de dónde surgió este concepto del Bridging Gap Protocol, de que no sirve para nada? Bueno, en realidad no fui yo, dice. Pero como les dije, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una fuga de ruteo de BGP que resultó debilitante? Pero son cosas que ocurren. Pero ahora somos mucho mejor en cuanto a sobrevivir. Estamos cerrándole más cuando tecleamos. Pero no, no están así. En realidad hemos avanzado algo. Entretanto, entonces, tenemos estos, este número de inválidos que están cayendo. Y la idea es que cuando lleguemos a un momento en que todos los proveedores hayan mejorado en la cantidad de inválidos, entonces las cosas van a mejorar. Y tienen que crear rojas para su base de direcciones porque eso les va a proteger sus rutas. Por ejemplo, las fugas en origen. Esta gráfica, tal vez no sea muy fácil de ver la parte amarilla. Es del NIST. Y este es un organismo federal que tenemos. Tenemos muchos en los Estados Unidos. Son el grupo de normas técnicas que estudia distintos temas. Y uno de los temas es el grupo de seguridad técnica. Ellos tienen su propio sitio web y tienen estadísticas acerca de dónde nos encontramos en este área de RPKI. Tienen series temporales y gráficas donde pueden visualizar esto. Y en este caso, el número de rutas que se desconocen está cayendo. Y tal vez, dentro de unos seis meses, estas líneas se lleguen a cruzar. O sea, vamos a tener más rutas donde que haya menos desconocidos. Y debido a que estos ROAS, tantas rutas que tienen ROAS, entonces puede haber una motivación para que caiga la cantidad de inválidos. Porque esto va a proteger cómo hacen salir el tráfico. Y esto les beneficia a ustedes, o sea, a rechazar esos inválidos. Hice una presentación el año pasado y pensé en ese momento y de hecho mejoró mucho desde entonces. La tercera parte de las rutas, no importa si es de cuatro o de seis, que tenían ROAS. Nosotros tenemos una gran cantidad de datos que obtenemos de nuestros clientes y decimos, bueno, toda nuestra masa de clientes, podemos evaluar cuánto tráfico va a rutas con ROAS válidos o con ROAS desconocidos. Inválidos hay pocos. Pero resulta que la mayoría del tráfico iba a esa minoría de rutas BGP que tenían ROAS. O sea, nuevamente hemos avanzado más de lo que pensamos. Y la razón es que había proveedores de contenido importantes como Google, como Amazon, como Akamai y otros que hicieron estos despliegues. Así que los canteriores de Providos están haciendo esto. Y también a nivel de acceso en los Estados Unidos tenemos Comcast y Spectrum. Otros países tienen otras opciones. Y eso es muchísimo tráfico, mucho más que la cantidad de routers. Así que avanzamos mucho más de lo que pensábamos. La otra pregunta que se plantea es que hay dos partes cuando uno trabaja con RPKI. Hay que crear el ROA y luego hay que rechazar los inválidos. Los ROAS por sí solos no sirven para nada porque si nadie rechaza los inválidos. O sea, que tiene que existir algo de rechazos. y esto significa que hay un beneficio para Internet. Estas gráficas están viendo el uso de todas las sesiones de peering y pudimos ver cuántas de esas sesiones de peering vieron cada ruta en base a su estado de no encontrado, válido, inválido. Esto se obtuvo distintas fuentes. En el X tenemos los prefijos y en el de las Y tenemos los peers. Y vemos que hay un pico y si vemos las rutas inválidas no pueden tener una ruta global inválida. Ahora puede haber cambios de válido a no conocido a inválido y la propagación va a bajar en un 50% o aún más. Todo esto depende de las opciones. Y este es un sistema que funcione y es así que se supone que tiene que funcionar. Así que hay dos certezas y la mayoría del tráfico está dirigido a rutas válidas de RPKI. La propagación de ruteo se redujo a la mitad cuando el RPKI era inválido y luego en el otro extremo del espectro cuando empecé vimos que había errores que eran accidentales y luego eran los otros intencionales. Así que realmente uno tiene que dejarle más tiempo a la parte difícil y no tanto los errores accidentales como es el secuestro de BGP. En el año 2008 Pilosof Capela teorizó sobre el uso de BGP para el ataque de Man in the Middle y en el 2013 Renécy identificó un secuestro de BGP de tipo Man in the Middle que venía de Bielorrusia utilizó las comunidades de BGP para configurar la propagación de las rutas y fue dirigido a instituciones financieras de los Estados Unidos. Pero más recientemente las metas los blancos han sido las criptomonedas y esto es lo que les interesa a los delincuentes atacar muchos de estos servicios y todo tiene sus debilidades y si ustedes pueden robar criptomonedas entonces no hay ninguna solución se fue el dinero así que es un blanco muy interesante para los sofisticados ciberdelincuentes hace un tiempo en abril de 2018 hubo un secuestro del servicio de DNS autorativo de Amazon en el LACNIC anterior hablé sobre esto y este fue seguido por un ataque unos meses más tarde de un secuestro de rutas para un procesador y el año pasado hubo un ataque en Corea del Sur donde el secuestro de BGP fue no de la criptomoneda en sí pero se dieron cuenta que el servicio de criptomonedas cargaba la biblioteca de otro servicio y a través de eso lograron cargar una versión maliciosa de esa biblioteca y una vez que la cargaron pudieron tomar control de la criptomoneda y así robarla era como una especie de cadena de sí ministro que secuestraron con el que secuestraron el BGP y el caso más reciente sobre el cual hay mucha información es el que llamamos Seller Bridge que fue el año pasado esto fue un un ataque también más reciente a un par de semanas estamos trabajando con algunas personas para obtener más información pero para el caso de Seller Bridge entendemos que fue un servicio que ayuda a los usuarios que conviertan entre distintas criptomonedas el ataque el atacante usó un secuestro de BGP contra AWS Amazon Web Services para impersonar para secuestrar la identidad de Seller Bridge y redirigir los activos digitales para el atacante y para que esto tenga éxito tuvieron que insertar route objects falsos al Quick Host del Reino Unido y usaron Aurelion y tenían un proceso automatizado para que a través de información de RIR podrían alterar la información y ALTIBE fue una de las fuentes en este caso la seguridad no era tan buena no sé cuán buena es ahora pero los atacantes pudieron engañarlos y agregaron un registro de manera que el Quick Host podía hacer el tránsito a la base de direcciones de AWS y luego comenzaron a anunciar el secuestro a la base de datos de direcciones perdón de Amazon esta es una gráfica que yo preparé mirando esta gráfica en el eje de las Y es cómo se iba a propagar ahora específicamente se fue se convirtió en algo global y a lo largo de varios periodos de tiempo hubo múltiples ataques donde secuestraban dinero robaban dinero y una hora luego de que terminó el ataque entre tanto ya habían desaparecido los delincuentes con todo ese dinero y en este caso Amazon tenía ROAS para su base de datos ahora ¿por qué eso no sirvió en esta situación? Bueno tal vez haya diferencias de opinión pero cuando yo miré esto el año pasado y uno me los ROAS son como muy liberales permiten tres diferentes AS de Amazon que tengan este espacio de direcciones barra 10 barra 24 y hay mucho espacio para que el ataque el atacante pueda ingresar cuando mencioné el caso de Alecainitec tal vez quién sabe si les hubiera ayudado porque el máximo o sea tiene que ver con la forma que se anunciaban las rutas si Amazon hubiera estado haciendo lo mismo el atacante tendría no hubieran avanzado mucho si hubieran usado la base de peering de Amazon ahora luego hubo una RFC que se publicó el 9319 diciendo que el uso de la longitud máxima de la RPKI si eso se usaba entonces están verificando en origen y si la longitud máxima coincide bueno es algo que hay que considerar y se puede suprimir ese campo ahora lo que vamos a necesitar y que no tenemos en la actualidad es una especie de BGP para eliminar la impersonación de los AS se critica mucho de cómo podríamos hacer BGP SEC tiene un costo también asociado y también la protección solo se abarcaría a los AS que tienen conciencia del BGP SEC contiguo y si uno no lo sabe y no usa BGP SEC entonces se pierde la capacidad de protección y aún diciendo eso igual hay un beneficio de un despliegue parcial tenemos una internet muy considerada tenemos muchos proveedores importantes también hay proveedores de nube y los que tienen tienen esa protección o sea tenemos Aurelion y tenemos Amazon ellas son dos empresas que tenían los recursos y las especificaciones para desplegar BGP SEC y si ellos si Aurelion prefiere un anuncio firmados criptográficamente de Amazon o uno de Quickhost que no estaba firmado entonces en ese caso tal vez hubiera sido de utilidad pero hoy en día eso no lo tenemos y es algo que todavía se está discutiendo hemos avanzado tenemos mucho más para avanzar y tal vez tengamos que trabajar y mejorar las cosas comprado como nos encontramos hoy hay muchas cosas que aún debemos tener en cuenta para solucionar y muchos de estos ataques de criptomonedas están apuntando las cosas que tenemos que fortalecer y ASPA está trabajando sobre cómo reducir los impactos de fugas adyacentes entonces lo que diría es que estamos avanzando estamos moviendo la aguja hacia determinar el adversario se están haciendo las cosas mucho mejor hoy en día pero vamos muchas gracias gracias Aplausos. ¿Qué pueden crear más daño? ¿Qué beneficio? ¿Es una forma segura de usarlo? ¿Qué opina al respecto? Creo que la gente que está en los círculos en los cuales yo estoy, no les gusta introducir cosas más específicas porque se corre el riesgo de que haya fugas y ese es un problema. Y otro tema es, en el año 2019 hubo una conversación sobre este tema pero por defecto estaba el tema de no export o escribir algo por el estilo. Y eso realmente era como jugar con el fuego porque si alguien anuncia estas cosas más específicas puede producir un problema. Pero bueno, tampoco hemos tenido tantos problemas recientemente y la gente sigue usando para optimización de rutas. Pero como un purista de BGP, me temo que eso pueda afectar a internet. Pero en suma, yo creo que las cosas han mejorado. Tú hablaste sobre roas liberales. There is a big, huge transit provider, that is, that if you want to black hole something, you have to have your... Barra 32. ¿Qué opina al respecto? A ver, puedes repetir. Bueno, la situación es, grandes proveedores de tránsito que solicitan que tú firmes tus roas con una longitud máxima de 32, de IPv4, barra 32 de IPv4. Si no, ellos te va a afectar el barra 32. O sea, si no configuras la longitud máxima a 32 para Bv4. Bueno, en ese caso, eso suena horrible, tremendo. Es solo para que sepas qué es lo que está ocurriendo. Yo doy estas charlas y no he escuchado situaciones como esa, pero he escuchado que hay algunas cosas que resultan difíciles. Y en teoría esto funciona. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, proveedores de mitigación de DOS que tal vez quieran inyectar cuestiones más específicas a una red para ayudarla. O sea, eso puede atraer tráfico de fuera de la red. Y si eso rechaza a los inválidos o cosas más específicas, esas más específicas no van a circular. Por lo tanto, hay que hacer algo para que esas rutas inválidas, entonces, pasen por fuera de RPKI. Bueno, lo estoy diciendo porque fue uno de los importantes proveedores de tránsito que mencionaste. Bueno, nosotros tenemos a RPKI. Me podrás contar más sobre eso luego. ¿Más preguntas de la sala? Yo tengo una. Tengo dos. En fact, I have two. So, one is a continuation of Tomás's question. Una es una continuación de la pregunta de Tomás. In the scenario that you need to announce a very specific route in order to black hole, to your upstream, what would be the proper design of the BGP sessions for doing that? ¿Por qué? Y si no tenemos la barra 32 y se anuncia el barra 32 para el black hole, entonces lo van a rechazar porque es inválido. Bueno, no sabría cuál es la solución para eso. La situación que yo describía, por ejemplo, como un proveedor de mitigación de DOS y utilizan mecanismos para evitar el tráfico de black hole. Bueno, la verdad es que no sé cuál sería la solución en ese caso, porque hablamos con Tomás sobre este tema y no se nos ocurría nada tampoco. Pero mi segunda pregunta es, ¿qué piensas acerca de ASPA? ¿Vamos a necesitar a ambos? Para la sesión de BGP, sí, ASPA es donde las AS van a asegurarse de quiénes son los proveedores de tránsito y así se hace esa verificación para determinar violaciones del ASPAF. Y creo, para BGP-SEC no vamos a tener nunca suficiente adopción, ni siquiera en un gran escenario. No vamos a tener un ASPAF largo. Se trata de asegurar las sesiones. Por lo tanto, van a necesitar algo que les permita buscar errores y fugas en el ASPAF. Y la única solución que tenemos ahora es ASPA. De manera que si no lo conocen, se pueden verificar quiénes son los proveedores de tránsito en el sistema y así rechazar aquellas rutas que violan lo que se determinó para la ruta. Creo que necesitan ambos. Muchas gracias. Ah, hay una pregunta. Tiene que ver con la pregunta de Tomás. Soy Douglas de Brasil. Tomás, este tipo de posiciones de esos proveedores hacen que las situaciones pasen a un tercer nivel de problemas. No sé si me entiendes. Pero preguntando acerca de ese punto, una de las soluciones que nosotros consideramos cuando nosotros estamos desplegando las soluciones para este tipo de validación de los black holes es romper el protocolo un poco y así rechazar en base a la motivación del escenario de los inválidos. Esto es inválido debido al MASC o es inválido debido al cripto o es inválido por qué razón. Entonces desplegué algunos escenarios donde yo rompía el MTR y entonces si eso es inválido, si eso es un barra 32 o más específicamente, entonces es inválido por MASC. Entonces es aceptable tener un escenario del black hole incentivado de manera armada. Bueno, entiendo lo que dicen, sí, y supongo que sí están suprimiendo eso. Es una especie de negociación, una compensación, cuáles son los potenciales beneficios comparado con las operaciones prácticas de la red. Voy a tener que pensar un poco más sobre eso y entiendo el punto. Ahora, ¿cómo se hace entonces? ¿Cómo lo hacen? Los clientes tienen la motivación. Entonces, ustedes lo tratan eso y en el lado del IF usan. Pude hacer eso. En otros motores no podía usarlo, así que en BERT tomé el mensaje y en los IFs, bueno, y pude llevarlo a cabo. Pero con ese escenario, teníamos una cosa específica para el road server para BERT. Eso no era en el prefijo normal y podía hacer prácticamente lo que yo necesitaba hacer, pero es una situación diferente. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, ahora un gran aplauso para Doug. Gracias por el invitado. Gracias.